El arte es el concepto que engloba todas las creaciones relacionadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. En el transcurso de nuestras vidas pueden surgir acontecimientos que nos marcan la perspectiva de cómo vivirla. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tantas influencias que puedo hacer que nadie más te contrate Y no vuelvas a trabajar nunca más Mira, eso lo estoy atendiendo Discúlpeme, es que el proceso es doloroso No puedes hacer que sea menos doloroso No, señora Fuerza Pero se va a poner bien, ya verás Quiero que vayas a la galería A vigilar a mi esposo Y eso, señora Quiero que vayas y lo veas y vengas y me digas todo lo que hace Claro que sí, pero ¿pasa algo? Estoy sospechando que está haciendo algo mal Y ya vete a la galería Señora, pero no he terminado una... ¡Que te vayas, terrible! ¡Vete! Así le dejo la retera que... Con permiso ¿Hay alguien por aquí? Está solo Buenos días Sí, buenos días Buenas días ¿Puedo ayudarles en algo? Esta es la residencia de la señora sin sacarlo Así es Y ella se encuentra aquí Ay, sí, pero en este momento no la escuela tendríamos ¿Qué se nos ofrece? Bueno, es que queríamos hacer una investigación que estamos fundidas ¿Quieren agradecer a su vida? Sí ¿Esto es algo que yo la se puedo ayudar? Ay, perfecto Pero silencio porque... Para no manchicarlo Ay, sí, 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 sí Está feliz Ahorita nos tomamos un cafecito Claro que sí Todo esto se me ocurre Sí, claro que sí Pasen Sienten, se pongan en coma Sí, me parece feliz A ver, pero primero cuéntame quiénes son ustedes Supongo Ay, una niña señorita Nosotros somos historiadoras Claro que sí Y estamos muy interesadas por saber E investigar sobre la vida de la señora Frida Carlos ¿Por qué? ¿Por qué de la señora? Sí, mira Es bastante, bastante interesante lo que te voy a contar Fuimos anunciada de don Diego Rivera Entonces Vivo las pinturas de doña Frida Carlos Son sensacionales Ay, sí La verdad es que sí No, sí Claro que sí Y más que nada Nos enfocamos en fuentes secundarias Debido a que una señorita que estaba ahí Muy particular de la señorita Entonces nos mostró un libro Ay, yo ya le lloré de la señora Había un buen otro Y ahí nos ha nacido este amor por el otro Entonces Déjame les cuento Fíjense que la señora Ha tenido muchos problemas Emocionada Le se ponía de repente Y fuma mucho Le da por fumar Y fuma muy mal Y fuma mucho Y luego tuvo un accidente ¿Qué le ha pasado? Quedó lastimada en la piel ¿Cómo había ocurrido? Esta venga No 100% no No, no, no Sí, pero es lastimadura nada más Pero puede vivir con ello Pero a veces que sí Que le también Genio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De encargados la tarea A nuestra tarea Ya, 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 ya Adiós Ya, ya, ya Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se nos ofrece? Sí, sí, mire Nosotros somos Anastasia Y somos historiadoras Y la verdad Queremos saber Su vida Su inspiración Sus obras de arte Sí ¿Nos parece? ¿Se ha sido? ¿Se ha sido? ¿Se ha sido? Está bien ¿Se ha sido? ¿Se ha sido? ¿Se ha sido? ¿Se ha sido? Disculpa por los mismos ¿Se ha sido? Visita No, ninguna molestia ¿Qué quieren saber sobre vos? Ay, mire Es que nos ha encantado Sus obras de arte Fuimos a visitar Su museo Entre Diego Rivera Su esposo Y nos encantó Las sensacionales obras Sus pinturas Queremos saber ¿Cuál fue lo que lo motivó a usted Para tener esa inspiración De crear todas esas artes? Bueno Quiero que sepan Que mis pinturas son base de inspiración En ellas reflejo mi aspecto actual En el momento en el que estoy pintada Para lograr dicho objetivo Debes conocer Desnudar tu alma Debes de no avergonzarte De lo que sientes Debes dejarte llevar Con la inspiración lenta Y debes saber tomar El control del pincel en tu vida Ay, no Es que tus pinturas son sensacionales Me parecen fascinantes La verdad Claro que sí Pero cuéntenos usted ¿Por qué sus pinturas reflejan Tanto dolor Tanta tristeza? Porque yo nunca trato De ocultar nada Pinto tal lo que soy Y si mi vida es triste Es lo que reflejo Pero yo me pregunto Señora ¿Por qué? ¿Estás tan molesta? Porque la vida Ha sido muy cruel conmigo He tenido cosas Muy malas en mi vida Señora La verdad No esperábamos Una respuesta menos satisfactoria De la que nos acaba de dar Es magnífica No puede ser Señor Diego Pero hoy estamos con la patrona Paloma negra Paloma negra ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tiriririri 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 ¡Atrána! Tú siempre te va a ir A estarme matando en la vida Es que le traigo la noticia del señor Diego. ¿Qué ha pasado con Diego? Venga, vamos a pasar. ¡Respón! ¡Arránese! 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 ¡Nunca se! ¡Ay, no! ¡Echale la tumba a mí! ¡No puede ser! ¡Todas mis aspechas son ciertas! ¡Eres un imbécil! ¡Sí, mujer! ¡No puede ser! Frida, por Dios. ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Perdóname! ¡No vas a lucirme! ¡No te quiero ver! ¡Eres culpa de ella! ¡Ella me se rujo! ¡Perdóname! ¡Yo te amo, Frida! ¡Yo tanto que te amo! ¿Y por qué me haces esto? ¡Yo también, por favor! ¡Lo siento! ¡Ya! Prométeme que no lo vas a volver a hacer. ¡No lo voy a volver a hacer! ¡Por Dios, hermana! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vengo de visita, hermana! Disculpa por haber llegado de esta manera, pero es que me han ofrecido un trabajo que no puedo desaprovechar. Es mi sueño. Y quería ver si me pudieras ofrecer hospedaje en tu casa. Al menos por unos días. Prometo cambiarme pronto. Por supuesto, hermana. No es de menos. Sabes que esta casa es tuya también. Y por mi marido, no creo que haya ningún problema. Gracias, hermana. Pásale. Por aquí, hermana. Es para mí un gran honor presentar a dos de mis más grandes amores. Diego, ella es mi hermana Cristina. Y Cristina, eres mi amado esposo. Hola, Diego. Mucho gusto. Mucho gusto, Cristina. Mi hermana se quedará aquí por unos días, ya que viene a trabajar. Espero no sea ningún problema. Claro que no. Te quedas en tu casa. Yo me despido y me voy a trabajar. Muchas gracias. Que te vaya bien. No hay que agradecer. Adiós. Hasta luego. Ahora con mi propia hermana, Diego. Te he perdonado con tantas mujeres, pero con mi propia hermana. Frida, no, perdóname. No quiero volver a perder todo, mi vida. Frida, te amo. ¡Sácame! ¡Sácame! Ay, amiga, cómo han pasado los años. Parece que fue ayer cuando éramos historiadoras, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas de tu novio ese? Ay, sí, tan guapo. Lo recuerdo perfecto. Y después de que todo se acaba. Ay, todo se acaba. Y ganamos pura salud, nada más. Lo que nos queda, sí. Ay, no. Una limonita. Un ayudadito de la mamá. Ay, muchachas. Ay, muchachas. ¿No tienen dinero? No. Es una ayuda de mi amiga. Le voy a tener que dar un bolso. A ver. A ver si traigo algo. Ay, a ver, traigo este billete. ¿Recuerdas? 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 ¿De cuánto es? No lo alcanzo a ver yo. Ay, es de 500 pesos. Ah, y nunca. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y éramos historiadoras? Ay, sí, amiga. Mira, cómo es la Frida Kahlo. ¿Frida Kahlo? ¿Recuerdas? Fue una de nuestras investigaciones más hermosas. Ay, Frida Kahlo en el billete de 500. ¡Mira, Diego Rivera! Pobre panzón, siempre estuvo muy feliz. Ah, sí, sí. Ahí está. Para que se compren una tortita, mi niña. Ya tenemos. Dios, bendiga. Ay, muy calojecita. Ya tenemos. Ay, cómo han de sufrir, ¿no? Por Dios. ¿Recuerdas? Frida Kahlo. Ay, sí. Pobre. Sufrió mucho. Demasiado. Cómo plasmaba tanta amargura, tanta tristeza. En sus retratos. Dale más despacio, me voy a caer. Discúlpame, es que este bastón es muy veloz. Sí. ¿Recuerdas cuando fuimos al museo de Diego Rivera? Ay, sí, fue maravilloso. Apenas se puede creer que han pasado tantos años y que las artes de Frida se han sido tan famosas y han sido para todo el mundo. Mundialmente, es sumamente famosa. Qué felicidad. Ay, ay, ay. Amiga. Ay, qué bastón. Qué bastón. Es un libro de sus obras que buscan un poco de su biografía. Permítanme. No, 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 no. No, no, no. ¡Ey! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Me ciegues la mano! ¿Qué? ¡Ay! Sí, por ahí ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Y nos vamos a joder! ¿Pero vas a ponerlos en silencio? Sí, se va a enojar Roddy ¡No! ¡Déjalo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Estamos grabando! ¡Es que van a hacer bloque! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Cállate, cállate! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡La verdad es que no me pregunto! ¡No! ¡No te preguntas! ¡Vamos! ¡A preguntarlo! ¡No! ¡Ya! ¿Qué vamos a decir? ¡La verdad es que no me explico! ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! ¡Sí! ¿Qué dijiste, Pau? ¡Uno limonito! ¡Cinco pesos! ¡Cinco pesos! ¡Dámelos, chicos pesos! ¡Cinco pesos! ¡Cinco pesos! ¡Dámelos, chicos pesos! ¡Ande!